Hola que tal todo mi gente de youtube, bienvenido una vez más a otro video Y bien mi gente, ya estamos de vuelta aquí al canal Yo sé que muchos de ustedes se estaban preguntando Que donde estoy metido, que que ha pasado, que no he vuelto a subir video Tenía alrededor de dos meses Desde el último video que subí en este canal Si, mucho, también le agradezco mucho que estaban preocupados Me tiraban al whatsapp Al whatsapp me estaban tirando para preguntarme y para saludarme que que ha pasado Que si estaba afectado de salud Me preguntaban, no Miren, era que estaba bien ocupado con lo que en la recesión Estaban agregándole como una parte, una pared Y también haciendo unas mesas Entonces quien estaba haciendo eso era un amigo mío Y yo estaba ayudándole Entonces, también que me no atrasaba Había mucho trabajo que estaban llegando aquí al taller Y quien estaba haciendo ese trabajo era un, o es un ayudante que yo tengo aquí Un ayudante que tengo aquí en el taller Era el que estaba haciendo todo ese trabajo Y yo estaba dándole alguna orientación Pero ya estamos de vuelta aquí con los videos En esta ocasión vamos a estar compartiendo la evaluación de este televisor de la marca Anta, así como pueden ver Anta es un televisor, verdad Chino, de la marca Anta Del cual no enciende Miren la marca Y bien, miren este equipo No enciende Cuando lo conectamos ya en la recesión Vamos a conectarlo para ver la falla Cuando lo conectamos en la recesión El LED de stand-by Parpadeaba Encendía y apagaba Encendía y apagaba Ah, miren ahí Encendía y apagó Pero lo estaba haciendo más constante Lo hacía muchas veces En esta ocasión solamente lo hizo una sola vez En fin, es que el equipo no enciende Así que Acompáñenme a evaluar este equipo Y ahí vemos el modelo 32 LED de TV 32 pulgadas Televisor Anta Y bien, mi gente Aquí vamos a colocar lo que es el El teclado, verdad Yo lo hacemos con A colocarlo aquí De manera que se pueda notar Que podemos verlo aquí en la cámara Para poder trabajar Miren esta falla Esta falla Que tiene este equipo Vamos a enfocarnos en lo que es los capacitores Cuando tengan falla así similar como esta Vemos que el equipo como que quiere encender Y se apagaba O sea, solamente el LED también Parpadeaba Como queriendo encender Vamos a enfocarnos en los voltajes principales Aquí en el secundario Y vamos a revisar también los capacitores Esta es una tarjeta genérica Como pueden ver Una tarjeta combo Vemos que tenemos la fuente de alimentación Y lo que es Parte digital O tarjeta ME En una sola tarjeta Bien, así que vamos Antes de cuando tengamos esa falla Vamos a revisar Si hay físicamente Algún capacitor hinchado Bien, esos son los capacitores del secundario Hasta ahora se ve bien Y también Este capacitor El del primario El capacitor lineal Vamos a acomodar bien la cámara Ok, ahora si Entonces les mencionaba Que los capacitores Tanto del primario Como del secundario Pueden hacer que hay algunos hinchados Pero al parecer Físicamente están todo bien Así que vamos a proceder entonces A ver A medir los voltajes Bueno mi gente Aquí coloque Lo que es el El remocón aquí Para verlo mejor Ya que vamos a proceder A medir voltajes Bien, conectamos el equipo Y vamos a ver Cuando encienda aquí Lo que es el LED stand-by Bien, vamos a proceder A medir los voltajes Cuando este equipo me llegó Yo pensaba Que me iba a topar Con capacitores hinchados Porque esas fallas Comúnmente Le dan Cuando hay capacitores Ya secos O hinchados Pero muchas veces Están secos Y no se ven físicamente Así que con el voltaje Midiendo los voltajes Vamos a darnos cuenta Donde está el problema Recuerden que aquí tenemos El primario Este es el transformador Y aquí tenemos el secundario Tanto aquí en este diodo Que van hacia Los LED Y aquí están los diodos De 24 voltios Y de 12 voltios Bien Que sea en esta tarjeta Que hacen siempre Los mismos voltajes Así que vamos a proceder Ponerlo en DC Recuerden que el equipo Ya está conectado Y vamos a medir voltajes Miren este diodo Aquí van los voltajes Hacia los LED Y no hay voltajes Pero vamos a medir Los de los 12 voltios Y de los 24 voltios Vemos que tampoco hay voltajes Bueno ya empezamos Vemos que no hay voltajes En el secundario Bien Vamos a enfocarnos Aquí en el primario Vamos a ver En el capacitor Aquí en el capacitor Vamos a ver Que vemos 13 voltios Vamos a ver Hay el problema 13 voltios En el capacitor En el primario No, no, no Aquí debe haber Algún problema Vamos a A ver Aquí en el En AC Vamos a medir Aquí en el conector De la corriente De entrada Miren Fíjense El conector de la corriente Vamos a ver Por qué se puede dar El caso de que No está entrando voltajes Ahí no vemos voltajes Ah Que no hay Parece que no está conectado bien Vamos a revisar el cable Si está Vemos que está conectado bien Pero aún así No hay voltajes Dame desconectar el equipo Y conectarlo nuevamente Ahí está Deje el Pin del tester Conectado Lo conecté nuevamente Ah mira Ahí el voltaje Está como subiendo Está inestable Vamos a ver bien Mi gente Miren Tenemos en AC Tenemos Treinta y Treinta y pico de voltios Teníamos Llego a Treinta y cinco Cuarenta Más o menos Ven Hay veintidós voltios En AC Pero no Ese no es el voltaje Ya que La corriente aquí El voltaje De aquí Del taller Está a Ciento treinta Voltios Si no me equivoco Ciento treinta Ciento treinta y cinco Más sin embargo Miren cuando está midiendo Y un voltaje inestable Porque no está estable Mide quince Veinte Treinta Veinticinco Que no está indicando Eso mi gente Miren Eso no está indicando Que posiblemente El problema De nosotros Este Nada más y nada menos Que en el cable Si Se puede dar caso Que es el cable El cable de De alimentación Del televisor Vamos a desconectarlo Vamos a quitarlo de acá Mirenlo aquí Vamos a medirlo Fuera del Del circuito Vamos a ver Mira ahí tenemos Noventa y nueve Cien voltios Aproximadamente Cien Ciento un voltio Está midiendo Ciento un voltio Hace Pero eso no es El voltaje De aquí El voltaje del taller Está a ciento treinta A ciento treinta y cinco voltios Más o menos Vamos a hacer lo siguiente Déjame conectar Medir voltaje En el toma corriente Directo Mirenlo ahí Cuanto mide Ciento treinta y ocho voltios Ciento treinta y siete Ese es el voltaje real De aquí del taller Ok mi gente Le decía que El voltaje Es ciento treinta y cinco voltios Aquí en el taller Más sin embargo Después del cable Mide de Noventa y nueve A cien voltios Aproximadamente Sin el consumo Entonces mi gente Ya viendo Todas las mediciones Podemos sacar conclusión De que nuestro problema Sea en el cable Posiblemente sea el cable Si porque me he dado Me he topado con casos similar Y realmente Es el cable Que sufre como Por dentro Se pudren Esos cables Así que vamos a hacer Una medición Vamos a ponerlo en ohmio Y vamos a medir Del extremo De ambos extremos Del cable Vamos a ver Mirenlo ahí Nos mide Un ohmio Verdad Esta es una línea Vamos a ver la otra línea Parece que está bien Vamos a ver Si enfocamos mejor Bien Vamos a ver En el otro lado En el otro lado Está abierto Fíjense Dice que hay una línea Que está abierta Que no mide Ni siquiera Pero por qué Estaba midiendo voltaje Porque parece que Pasaba un poquito Un poquito De De corriente O de voltaje En esa línea Pero realmente Estaba como Podrida Esas líneas Ya les mencioné O esos cables Se ponen Con el tiempo Se ponen como Como sidado Vamos a llamar Por dentro Esos sulfatan Son de mala calidad Esos Otros De chino Tienen un cable De mala calidad Y realmente Tienden a hacer eso En algunos casos Incluso Miren aquí Miren aquí Miren el Como se ve Ahí en el En la cabeza Del Enchufe También ahí Suele También descocotarse O abrirse Internamente Así que Vemos que Nuestro problema Está en el cable Vamos a confirmar Para ello Vamos a buscar Otro cable Vengo enseguida Y por aquí Volvimos Mi gente Aquí traje Ya un cable Un cable De esos que Están aquí En el taller De esos que De los televisores De esos que Tienen pantallas rotas Quebradas Que siempre uno Tiene aquí En el taller No es necesario Irla a comprar uno Aquí tenemos Repuesto Ven Vamos entonces Antes de Vamos a medir Vamos a medir Continuidad O vamos a medir Homiaje Cogemos una línea Vamos a medir Aquí no Está el lado Ahí tenemos Un ohmio Perfecto Vamos a ver El otro Bien Perfecto Al parecer Este cable También está Este está bueno Ahí vamos A conectarlo Al Al toma corriente Y vamos a medir Recuerden que Con el otro Aún Cuando los quitamos Del circuito Estaba midiendo 100 voltios 99 100 voltios Sin embargo El voltaje Es 137 138 Vamos a medir Este cable A ver como mide Y este tiene 138 Indicando que está Correcto 138 140 Este es el voltaje Aquí del taller Aunque yo sé Que el voltaje De aquí del taller Está un poquito Alto Yo tengo que Regular ese voltaje Tengo que ponerlo En 115 A 120 Voltios Más o menos Y ven Mientras Aquí conectamos El televisor Y vemos Que el LED Standby Está encendido Está fijo Vamos a acercar Un poco La cámara Bien Ahí se puede ver Ahí se puede ver Mejor Ya está el LED Estable Encendido Y vamos a medir Los voltajes Recuerden que No había voltaje En el secundario Ya que vimos Que había Problemas En el primario Lógico El cable Estaba un poco Abierto Y parece que Entraba un poco El voltaje Y se iba Y no había Voltaje En el secundario Bien Así que vamos A medir Vamos a ponerlo Aquí en el En la tierra Y vamos a medir En el exterior Tenemos 17 Voltios Aquí tenemos 12 Y aquí tenemos 18 Aquí son 24 Poder subir a 24 Cuando el equipo Enciende Pero vemos Ya que tenemos El voltaje Principal Entonces Miren la falla Del cable Dañado Y esa Era nuestra Falla Así que Vamos a darle A encender Y a ver Como responde A nuestro equipo Aquí tenemos El teclado Le damos El botón De power Vimos Como cambió De color Y vemos Ahí en el edificio Que el equipo Encendió Perfectamente Vamos a ver Si hay video Y efectivamente Aquí tenemos Imagen Solamente Hay que ponerle Un cable Perdón Una antena Y listo Miren Esta falla Yo pensaba Que iba a ser De capacitor Ya les mencioné Al inicio Pero cuando tengan Problemas Así Que el Que el Voltaje Que el El LED Standby Entra Y sale Como vimos La falla Y antes Lo hacía Con más frecuencia Normalmente Lo dan Los capacitores Esa falla Lo dan Los capacitores Yo no me esperaba Que iba a ser El cable Pero Aquí en la electrónica Todo se da Ojalá Que cada uno De nosotros Los técnicos Nos lleguen Trabajados Así Que sean De fácil Y que la falla A veces uno cree Que es otra Otra cosa Yo pensaba Que eran los capacitores Como ya les mencioné Pero fue más fácil De lo que Nos imaginamos Así que vamos A trapar el equipo Y aquí ya tenemos El equipo listo Para entregar Al cliente Hasta aquí va a ser Este video Si te gustó Me lo haces saber Con un like Si no te has suscrito Al canal Te invito A que te suscribas Nos vemos En el próximo video Chao